Para el mes de julio en la región Amazonas se implementará el teleférico que permitirá a la población y a turistas llegar a la fortaleza de Cuelat en 20 minutos. Al lugar llegó la ministra de Comercio Exterior y Turismo Magali Silva, quien inspeccionó los avances de la obra. La fortaleza de Cuelat, ubicada en la región Amazonas, convertirá a esta zona norteña del país en un polo de desarrollo turístico en los próximos años. Así lo afirmó la ministra de Comercio Exterior y Turismo Magali Silva, quien visitó las obras del futuro teleférico que conectará el distrito Nuevo Tingo con este importante destino turístico. Y las telecabinas nos van a, justamente como tú decías, ahorrar el tiempo que antes se hacía en automóvil, entre hora y media, dos horas, dependiendo de qué vehículo tomabas. Este transporte nos va a permitir una línea recta hacia arriba, ascender hasta el distrito de María, donde está la salida para poder ya entrar a la fortaleza de Cuelat. Este sistema de transporte, que contará con embarque de buses y dos andenes, uno de salida y otro de llegada, permitirá llegar a la fortaleza en sólo 20 minutos, tiempo que hoy por carretera toma más de hora y media. En época que no llueve, desde la andena de salida a la andena de llegada, son 32 kilómetros, como lo han dicho, y te demoras hora y media, sin lluvia. Con lluvia te puede demorar de dos horas a un poco más. Además del tiempo, el visitante podrá disfrutar de una espectacular vista panorámica y, sobre todo, viajar seguro. Ocho personas, cuatro personas por cada asiento, como usted ve, usted puede sentarse, es traslúcido, va a tener una vista panorámica impresionante cuando estemos en la obra, ¿no? Es confortable, es un sistema moderno y va a ser muy rápido el transporte. Bastante seguro también. Bastante seguro, totalmente seguro. El servicio sólo costará 20 soles y te da derecho a un viaje en bus de 10 minutos hasta el andén de salida. Incluye también el traslado del teleférico ida y vuelta, además del retorno en bus al embarque principal. En los últimos 10 años, digamos, hace 10 años llegaban acá a Cuelap 10.000 turistas, siempre 20% extranjeros y 80% nacionales. Si nosotros sumamos los últimos 10 años, llegamos a 270.000 visitantes. Nuestra propuesta es que vamos a duplicar ese número en los próximos 8, 10 años. El proyecto viene costando una inversión de 21 millones de dólares a través del Mincetur bajo la modalidad de asociación público-privada. El servicio de Telecabina Escuela estará listo para julio de este año y buscará potenciar el desarrollo en el Amazonas.